El es médico, es el escritor considerado de Thriller Medic, autor de 34 éxitos internacionales. Ha sido traducido en 40 idiomas. Sus éxitos son miedo mortal, signos vitales, promozón, macei, adopción, ADN, crisis, entre otros. Yo leí Pandemia. Comienzo el argumento de la novela. Inicia cuando una joven aparentemente sana se desploma en el metro de Nueva York y muera al llegar al hospital. Su caso es atribuido a una agresiva variante de la gripe. Hasta que acaba sobre la mesa de la autopsia. Un médico veterano descubre una sorprendente anomalía. La joven había sufrido un trasplante de corazón. Y además su ADN coincidía con el órgano recibido. Después otras dos víctimas fallecen en forma igualmente fulminante. Y el doctor comienza a temer que en la ciudad se enfrenta a una pandemia sin precedentes. Y se descubren nuevos casos en Los Ángeles, Londres, Roma. Y comienza ese médico una carrera contrarreloj para averiguar qué clase de virus puede causar estos estragos. Su investigación lo conduce a un fascinante tipo de ingeniería genética que está haciendo soñar a la comunidad científica. Héroes carismáticos, misterios médicos, suspenso. Es una lectura entretenida, pero es una lectura calopante de un ritmo que no te deja ni respirar. Y por otra parte, ese médico descubre que a estos pacientes se le ha trasplantado el corazón de un ser. Ya yo había leído sobre esos experimentos, de que se hacían investigaciones genéticas para que ese corazón del cerdo, que es tan similar al corazón humano, no tuviera rechazo. Dicen que mueren, yo no sé cuántas personas, porque les hace falta donantes de corazón, sobre todo donantes de corazón. Y esto ha dado pie también al tráfico de órganos. La novela te lleva en suspenso que tú no respiras. Él es el rey del thriller médico. Gracias.